Muy buenas a todos, aquí está un CRBN y Sergio K con otro BOLOPRINT Vamos a abrir estas tres gratuitas que nos han dado... Bueno, nos han dado no... Nos las hemos ganado Que es el desafío online de esta semana Que hay que ganar tres partidos seguidos Es como cuartos, semis y final Tienes que ganar los tres seguidos online Y bueno... Son nivel 1 pero está bien Sí, así que vamos a abrir estos tres y dos pagando Son 30.000 así de gratis Por tres partidos seguidos, está bien A ver, preferiría que fuera de un 1 Porque ganar tres seguidos es ojo, eh Pero bueno, venga vamos Bueno, ya lo hemos hecho como anda Y ya empezamos con las mismas Bueno Seguimos con la rachita de Pablo Pablo, el Corinthians Bueno, como es nivel 1 no vamos a decir que es una mierda, va Vamos a ser... Es una mierda ahora mismo Claro Pero... Cuando suba A lo mejor Da algo bien Mucha plata hay ahí, venga ¡Ay, ay, ay! ¡Negra! 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 A ver, la vida real también, que me guste tanto O sea, que se mueve, que recupera muy bien y todo eso O sea, ojo Tenemos una recuperación Que... Ahora estamos jugando con Sergi Roberto y nos encanta Pues ya tenemos... Suplente Bueno, en verdad titular, Sergi Roberto, ¿no? No, para las segundas partes mejor Sergi, creo yo Que suma más al ataque Sí Bueno, no sé, o sea, está bien O sea, también queríamos un medio centro defensivo potente, pues ya lo tenemos Mira Bueno, está bien, está bien A ver, es una negra, eh Estamos aquí como menuda mierda, pero... Porque... Yo que sé Claro, cuando te sale una negra, quieres un delantero... O... Bueno, quieres uno top, top, top Tienes... De 90 de media Claro Bueno, pues toma Mira, ya es chungo superarlo, eh Bueno Lo que pasa es que para... Pero bueno... Ahora mismo va a estar ahí, ahí con Sergi Roberto Porque es nivel 1 O sea, sí De hecho tiene la misma media que Sergi Roberto Nooo, tío, una doradita ¿Portero? No, hombre Bueno Tú míralo por ese lado Sí Si es portero es para chitar a Donnarumma Sí, por menos de plata Le sube más Que un bola blanca Joder, macho Pero que me toque a mí también algo Venga, una negra para cada uno Esto ya es pagando, ¿no? Sí Venga Aquí el dolarín ya se tiene que notar Vale, nada, nada O sea, te han salido ahí cuatro Y decimos, va, que no falle Vale, ya estoy contento Me da igual Vale, bien Encima hace cositas que es bastante top, eh ¿Pedrito? Pedrito ¡Vamos, Pedrito! Mira, todos los del Barça y los ex del Barça Sí Aparte, encima que el representante Champions O sea, a mí Pedrito me gusta De hecho Sí, es de estos que nos gusta a nosotros En el PES Creo que fue en el 14 o el 15 En el 15, en el 15 En el 15 Por así decirlo Y quería sacar a Pedrito Y madre mía O sea, no es bola negra por nada, eh O sea, que... Ojo, pues mira De puta madre Para ahí, para extremo derecho O sea, me gusta más de segunda punta Pero bueno Bien, bien, bien A mí me gusta Matinterio ¿Qué crees que te diga? Bueno, está yendo bien este La cosa es... Un poquito de suerte, ¿no? La cosa es, abro yo porque he sacado negra Sí, sí O tú porque por una vez has sacado una dorada No, tú, va O arribota No, no Abre tú Porque yo, aunque no he sacado la tira He sacado interior Y... De la banda Vamos En general Venga, va, la última Dale, dale Venga, negrita, negrita Nah, ya la ha demasiado Vale, da igual, da igual Este Valoplin ya ha sido subir demasiado el nivel Comparado a los anteriores Así que no nos vamos a quejar Venga, vamos Un... Oh, 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 oh ¡Marco! ¡Marco! ¡Vamos! ¡Vamos! Y diréis, ¿por qué os emocionáis tanto con este tío? Sí Madre mía, estaba como loco por sacarlo De hecho, justo hoy está en... En cedidos Pero he dicho, va, no Que me falta un representante para sacarlo Solo el de extremo derecho de tres Porque, aparte de que suba al nivel 71 Es de unos jugadores que nos gustan Tiene un montón de habilidades De hecho, este ya le ha quitado el puesto a Pedrito El que salga mejor, pero este... Aparte de que puede jugar Tanto extremos Y segunda punta Y media punta Es que... Mirad cómo es Mirad, mirad Con veinte añitos Con veinte añitos, qué joyita Imagínate cuando suba Que no va a subir Porque no jugamos en divisiones Como para que suba Sí, lo subiremos en plan Cuando se farmee Echando las bolas blancas y todo eso Se le irá metiendo Pero como suma el 71 Este tío es... Dios Si me acuerdo, os pongo como se queda el 71 Que el sí Es lo que es, ¿no? El 71 no va a subir Porque no Tienes que matarte Pero... Es que mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Todas, todas las habilidades ahí Es que este jugador Que no lo he probado todavía, eh Nos hemos alegrado más por la plata Sí Que por la negra Bueno, por la plata Me he... O sea, es que encima le... Justo ayer miré A ver cómo era la cara Y cuando he visto ese peinado he dicho No me digas Pero el grito que hemos pegado Por Malcom En vez de por Busquets Pero que este subiendo de nivel Supera Busquets Y con creces, eh Hombre, claro, ya... O sea, no, no Ya digo media No, sí, sí El número ya le supera Madre de amor hermoso El mejor ball opening, yo creo Va a estar difícil superarlo, eh O sea, más que nada Porque este jugador Lo queríamos De verdad Siempre decimos Si es de plata Que sea uno de los que queremos nosotros Pues te lo era Y encima hemos sacado Otra ahorita Que era Pedrito Que también nos gusta Pedrito, Malcom y Busquets Y Busquets, que es bola negra Encima del Barça Y la Champions Pedazo de Valoplin Ha salido aquí Uff Claro Eso es por ganarlo Eso es merecido, eh Que han sido... Soltando la panoja Menos Busquets Que ha sido... Gratis No, Pedrito era nivel 1 No, no No, Pedrito no Estos dos últimos han sido... Ah, sí, sí Verde, de verdad No lo creo No estoy seguro de ahora Pero bueno Si he sacado una plata Pedrito Y esta ha sido con la que sobraba El que... Porque tú sacas la negra Se ha abierto Lo he dicho Que nos veréis como locos Por... Envolucionarnos con Malcom, no? Pero bueno Esperamos que os haya gustado Que os toquen cositas bonitas Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!